Bueno, buenas tardes. Saludos a las personas que estén conectadas vía online. Gracias por venir. Nos reunimos aquí porque es el mañana, 11 de abril, es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Y queríamos brindar esta charla para dar una actualización y novedades en tratamiento, no solo farmacológico como no farmacológico. Me van a acompañar miembros del Departamento de Terapia Ocupacional y Lenguaje. Cada una se va a presentar cuando sea su sección. Y vamos a comenzar hablando de qué es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurológica donde las estructuras que se encargan de coordinar el movimiento se alteran, porque disminuye una sustancia, un neurotransmisor específico que es la dopamina. Y es esencial ese neurotransmisor para poder realizar los movimientos. Además de la falta de dopamina, hay un depósito de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Y este depósito conforma unas estructuras que se llaman cuerpos de Levy. Por un lado entonces tenemos déficit de dopamina y presencia de cuerpos de Levy en distintos lugares del cuerpo, no solamente en el cerebro, que eso explica los síntomas que tiene la enfermedad. Algunos datos hablan de que es la segunda enfermedad degenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. Afecta tanto a hombres como a mujeres. La edad promedio de apariciones entre los 60 y 65 años. Pero tenemos que saber que un 10% comienza antes de los 50 años. Entonces una persona más joven puede presentarse con estos síntomas y va a tener un largo trayecto en su vida conviviendo con el Parkinson. Existen manifestaciones motoras que pueden ser las más conocidas o por las que uno puede relacionar la enfermedad. Lentitud en hacer los movimientos. En medicina lo llamamos bradicinesia. Es una lentitud para comenzar en movimiento. Cuesta levantarse de una silla, cuesta empezar a caminar o a veces sentir alguna parte del cuerpo más torpe o más lenta. Darse vuelta en la cama, prenderse un botón, movimientos finos. Temblor, un temblor específico que es un temblor de reposo. Cuando la persona va caminando, cuando no mueve las manos, se puede estar en un lado o en el otro lado del cuerpo. Rigidez muscular, sentir más tensos los músculos, el brazo, la pierna. Y trastornos en el equilibrio, en la marcha, trastornos en la postura. Estar más encorvado, más lateralizado. O sentir inestabilidad en la marcha, que no estoy seguro cuando voy caminando. A veces, cuando es inicial la enfermedad, los pacientes no se dan cuenta de algunos síntomas y son los familiares, las personas que los conocen, los que van notando algún sutil trastorno del movimiento. No mover bien un brazo, tener la cara a veces con menos expresión, porque la gestualidad se puede afectar. Entonces, a veces es confundido con que el paciente tiene algún trastorno anímico en ese momento y tal vez es la rigidez que está presente. ¿Qué es lo que se puede afectar? ¿Qué es lo que se puede afectar? ¿Provención, ansiedad, apatía, desinterés por cosas que me interesaban antes, dejan de interesarme? Problemas en sentir el olfato, comidas, olores, ya no lo siento como antes. Fatiga, un cansancio, que se sienta en todo el cuerpo. Puede haber alguna alteración cognitiva de la atención, distracciones de las funciones ejecutivas, que es cómo nos organizamos. problemas en la actividad sexual, trastornos del sueño, hay una forma particular de alteración que es durante la noche, mientras el paciente duerme, actúa el sueño, se mueve, grita, patea, habla, puede golpearse con la mesa de luz y el acompañante es la persona que se da cuenta y lo puede relatar. Dolor, ese es un síntoma que en algún momento se pensaba que no tenía nada que ver con el Parkinson, pero después vemos que hay pacientes que comienzan con un dolor en el hombro, en el brazo y sienten ese brazo un poco más rígido, que les cuesta moverlo y van al traumatólogo que le hace toda la revisación y no encuentra nada o le pide una placa y después comienza un tratamiento kinesiológico y el kinesiólogo ve que no mueve bien los brazos o le cuesta caminar o está alterada la postura y recién ahí llega el diagnóstico con el neurológico. Problemas urinarios, urgencia o incontinencia y constipación. ¿Y cuál es la causa de la enfermedad? Se cree que hay una predisposición genética y algo del medio ambiente gatilla la enfermedad. Ese factor ambiental puede ser un solvente, un pesticida y distintas sustancias que se han investigado, pero que no todas las personas afectadas sufren la enfermedad, sino aquellos que tienen alguna alteración genética que hacen que esa sustancia no la metabolicen rápido. Los pacientes o los familiares en la consulta nos preguntan si yo tengo un familiar con Parkinson, ¿cuál es la chance o tengo posibilidad de yo tener la enfermedad en un futuro? Y sabemos que la mayoría de los pacientes se llaman esporádicos la herencia, o sea que no tiene relación con lo genético. Solo un 5 o 10% de los casos podría tener relación con causas hereditarias. ¿Y cómo se diagnostica? Otra experiencia que tenemos es que los pacientes vienen a las personas y nos dicen, bueno, me hicieron este diagnóstico, pero no aparece ningún estudio, no me hicieron ningún test, ningún análisis y ¿cómo sé yo que tengo esta enfermedad y no tengo otra cosa? Porque el diagnóstico se basa en el interrogatorio, o sea que el médico les pregunta los síntomas si en el relato de ustedes o los acompañantes sobre el síntoma de la persona que consulta, el examen físico lo revisan y constatan si tiene rigidez, temblor o esta lentitud para hacer los movimientos y el paciente debe cumplir determinados criterios para definir si es una enfermedad de Parkinson o no. Seguramente el médico les pedirá un estudio complementario, una tomografía, una resonancia de cerebro para descartar que no haya otras lesiones, pero la resonancia de la tomografía pueden ser normales. No existe un marcador biológico que se pueda utilizar para definir la enfermedad, para hacer diagnóstico, como hay otras enfermedades que uno hace un análisis y mira los valores y puede decir si tiene esa enfermedad o no. Los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas de la persona, mejorar la funcionalidad, mejorar la calidad de vida y esto se lleva a cabo a través de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos, la elección depende de la edad del paciente, cómo está su estado cognitivo, cuál es la funcionalidad del paciente. Y pueden ser medicamentos agonistas dopaminérgicos, que ayudan a elevar el nivel de dopamina. Hay otro tipo de medicamentos como inhibidores de la MAOV, que es una enzima que disminuye la catabolización, o sea, la eliminación de la dopamina, entonces vamos a tener más en sangre y en el cerebro. Amandadina, que es un medicamento que se utiliza para los movimientos que pueda ocasionar algún medicamento. Inhibidores de la COMT son otros remedios que ayudan a que el efecto de la levodopa dure un poco más tiempo. Y por supuesto tenemos también la levodopa, que es como la droga madre que en algún momento el paciente va a recibir para mejorar y aliviar los síntomas. Habrán escuchado que además del tratamiento farmacológico existe un tratamiento quirúrgico de la enfermedad. Es una opción para algunos pacientes y tenemos dos tipos de cirugía. Una es la cirugía lesional y otra es la estimulación cerebral profunda. La cirugía lesional, en un núcleo del cerebro, la zona que está produciendo algún síntoma, se lesiona a través de la cirugía para que aliviar ese síntoma. Y es un procedimiento irreversible porque yo lesiono una zona del cerebro y alivio el síntoma pero lesioné esa zona. La estimulación cerebral profunda, a diferencia, es un procedimiento reversible que permite hacer modificaciones. Depende de la cobertura del paciente, de los costos, porque debe cubrirle el procedimiento y el estimulador, que es como si fuera un marcapaso que se coloca en el cerebro. Se coloca un electrodo en ese núcleo que va conectado con una guía a una batería que se coloca bajo la piel, debajo de la clavícula. Y luego existe un programador externo para modular las respuestas de frecuencias de esos núcleos donde está el electrodo colocado. Lo importante a saber es que es un procedimiento para algunas personas, pero que no cura la enfermedad. Los pacientes continúan tomando medicamentos, pero para aquellos que luego de un tiempo de tomar la medicación continúan con síntomas, es una opción que puede mejorar la calidad de vida. Para ser candidato a cirugía, el paciente tiene que haber respondido a la medicación para el Parkinson, sobre todo a la levodopa. Son pacientes que tienen complicaciones luego de un tiempo de recibir levodopa. Por ejemplo, que tengan muchos movimientos anormales, disfinesia se llaman, o que toma la medicación pero nota que no le hace efecto durante un tiempo prolongado. Esos episodios que llamamos ojo. Si el día del paciente transcurre entre muchos movimientos o estar sin posibilidad de moverse, esta podría ser una buena opción. No tiene que tener otros problemas descompensados de salud. Y el beneficio es equivalente a la mejor respuesta que obtendríamos con una dosis de levodopa. El paciente que no tiene una buena respuesta, nunca tuvo la levodopa, no es buen candidato para cirugía. Hay algunos tratamientos en desarrollo. Entonces los traje porque hace poco, es esta semana, es un estudio que se hizo en España, que están utilizando un robot para realizar la cirugía, para encontrar el trayecto de dónde va el estimulador con menor margen de error. Son algunos estudios que se están haciendo para ver qué otras opciones hay. Utilización de algunos virus, que se les cambia la información genética al virus y se lo implanta. Entonces el virus no transmite la enfermedad, pero puede producir células dopaminérgicas una vez que está implantado. Entonces podría tener el paciente una respuesta o un nivel de dopamina más estable en el cerebro luego de este implante, que es como por única vez, y tal vez reducir la ingesta de medicamentos. Esto se está realizando en otros países, pero a nivel de investigación. Bueno, y acá tenemos el dibujito de una planta, que seguramente también escucharon mucho hablar últimamente, que es el cannabis, y que las pacientes nos preguntan en las consultas si pueden tomarlo o no, qué sabemos de esto. Hasta el momento en Parkinson todavía no hay un estudio que tenga evidencia científica para recomendarlo. Eso quiere decir que se toma una muestra de población, se le estudia y se ve los efectos positivos y negativos. O sea, todavía tenemos varios interrogantes. La dosis adecuada, los efectos adversos, la interacción con los medicamentos habituales del paciente, y la respuesta, si es una respuesta beneficiosa o es una respuesta placebo, como ocurre con muchas sustancias. Entonces, hasta el momento, como recomendamos medicamentos basados en evidencia científica y todavía no la tenemos, no lo podemos recomendar, por lo menos es mi postura personal y de muchas asociaciones que nuclean a médicos en la enfermedad de Parkinson. No nos negamos a que en el futuro haya un cambio o se haga el estudio que muestre la evidencia. Si quieren después podemos... Derechos del paciente. En el año 1997, la Organización Mundial de la Salud determinó cuáles son los derechos del paciente, porque el paciente también tiene que participar en la decisión del tratamiento porque va a ser él el que lo va a llevar a cabo. Y es el derecho del paciente ser atendido por un médico especialista en Parkinson, o que tenga experiencia o haya visto a estos pacientes para que pueda elegir la medicación correcta, ser diagnosticado en forma precisa, tener acceso a todos los servicios de ayuda, a todos los tratamientos que el paciente merece, recibir cuidado continuo y participar en el manejo de la enfermedad. Estos son derechos internacionales del paciente que deberían ser aplicados en todos los países. Creo que esta es una de las últimas para explicar que si nos llevamos a la diapositiva anterior, todos los cuidados que el paciente necesita y si recordamos los síntomas del paciente, vemos que el neurólogo no es suficiente, que necesitamos más de un profesional. Si tengo problemas anímicos, voy a necesitar un psiquiatra o un psicólogo que me ayude a convivir con la enfermedad, terapistas ocupacionales, vamos a ver ahora, especialistas en lenguaje. O sea, no es suficiente la medicación, sino que necesitamos tratamientos no farmacológicos para que puedan ayudarnos. o sea, no es suficiente la medicación, sino que necesitamos tratamientos no farmacológicos para que puedan ayudarnos. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Yo les voy a contar cuál es el aporte de terapia ocupacional al tratamiento de pacientes con enfermedad de Parkinson. Ante todo, les cuento que la terapia ocupacional es una profesión dedicada a la promoción de la salud y del bienestar a través de la ocupación. Y esto significa que nuestro principal objetivo va a ser posibilitar a las personas a participar de sus actividades diarias, de las actividades que realizan todos los días. Luego de los síntomas que expuso la doctora, vamos a entender que la mayoría o todas las actividades de la vida cotidiana van a verse afectadas por esta enfermedad. Es por ello que nuestro abordaje va a tener dos formas de presentarse. Por un lado, reforzando las habilidades de los pacientes para participar y por otro lado, realizando modificaciones en el ambiente para facilitar esa participación. El objetivo del equipo de rehabilitación, que también mencionaba la doctora Chávez, es mejorar la calidad de vida, sostener la calidad de vida en todas las etapas de la enfermedad, ni bien recibido el diagnóstico o en las etapas más avanzadas también. Siempre el equipo va a estar pensando en la calidad de vida de la persona. Si pensamos en las actividades de la vida diaria, algunas de ellas también fueron mencionadas. Por ejemplo, colocarse la ropa puede ser una actividad que pasa a ser dificultosa, pero una persona tiene alteración del movimiento. Y también puede ser riesgosa por la movilidad que implica. Entonces, saber cómo hacerla, contar con las estrategias, tanto el paciente como sus acompañantes, sus cuidadores, sus familiares, van a hacer que lo pueda hacer de forma segura. Y que no restrinja su participación, que no tenga que ser vestido por otra persona. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las alteraciones urinarias, que son muy frecuentes y también son muy impactantes en el desempeño. Si una persona, por ejemplo, tiene una actividad laboral o una actividad social de la que tiene que participar, y tiene esta dificultad en la continencia, va a intentar no ir o va a restringir su participación por temor a pasar un momento incómodo. Entonces, poder manipular algunos factores externos y poder educar y registrar con algunas estrategias que nosotros, con las que entrenamos al paciente, lo va a dotar de recursos como para poder seguir participando de estos ambientes. Lo mismo sucede con las compras o con el manejo en algunos casos, y siempre apuntando a que la rutina del paciente sea rica, sea equilibrada en las distintas ocupaciones, y que no solo se dedique a hacer tratamiento de rehabilitación o que quede aislado en su casa. Dentro de lo posible, si la persona trabaja, intentamos sostener esta actividad laboral, así requiera modificaciones en el ambiente para facilitar su acceso. A veces hay que hacer modificaciones en cuanto a las barreras arquitectónicas, si tiene dificultad en el movimiento, pero también a veces hay que modificar la jornada laboral, por esto de la fatiga que también mencionaba la doctora, o las tareas. Pero siempre intentamos brindar todos los recursos como para sostener esa participación. Y siempre vamos a tener en cuenta los intereses de la persona, interés en todas las actividades y también en las actividades de tiempo libre, porque algunas están especialmente indicadas para esta enfermedad, como por ejemplo el baile, el tango, es una de ellas. Pero Lucas, del Departamento de Terapia Ocupacional y Recreacional, les va a hablar de esto luego. Esto nos parece muy importante dentro del desempeño de actividades cotidianas. Muchas personas tienen acompañantes terapéuticos, cuidadores, familiares que se ocupan de ellos. Y si bien nuestro objetivo siempre va a ser brindar la máxima autonomía y funcionalidad posible, también es importante contar con el entrenamiento de esa persona que va a acompañar. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de sobreasistir a la persona. Entonces, nosotros los terapistas ocupacionales les vamos a decir luego de evaluar cuál es el nivel de asistencia que la persona necesita. Sobreasistir es anular a la persona a poder realizar lo que todavía puede hacer. Entonces, sí, sabiendo cómo asistir, se queda más tranquilo el familiar que está haciendo las cosas bien, pero también la persona que puede seguir participando y haciendo sus tareas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería si esta persona necesita ayuda o supervisión para entrar a la ducha, que es una actividad de riesgo, la podemos acompañar. Pero tal vez no necesita que yo la peine. Tal vez se podía peinar sola, o se puede lavar la cara. No se puede bañar sola, pero sí se puede lavar la cara. Entonces, hacer una evaluación exhaustiva del desempeño en cada una de las tareas y en cada una de ellas saber cuál es el nivel de asistencia que va a necesitar. Y a su vez, en cuanto a las modificaciones del ambiente, principalmente del hogar, vamos a tratar de eliminar todos aquellos objetos que puedan significar un riesgo, como alfombras, objetos que puedan limitar el paso. Vamos a hacer algunas recomendaciones sobre contrastes y demás en el domicilio para facilitar el movimiento y la seguridad en el movimiento, sobre todo en lo que es marcha domiciliaria. Y también dispositivos de seguridad, principalmente en el baño, por ser un lugar de alto riesgo. Dentro de lo que es la rehabilitación, nosotros vamos a trabajar en el entrenamiento de habilidades motoras, principalmente de los miembros superiores. Y hay tres principios que son claves en la rehabilitación que es importante que se entiendan conceptualmente que tienen que ver con la atención consciente en el movimiento. Si bien nosotros sabemos que se ve afectado el movimiento automático, por ejemplo, en la marcha, ¿no? Pero si el paciente puede hacer consciente ese movimiento, va a caminar mejor. Pero si mientras se está caminando, habla o le suena el teléfono, es posible que se distraiga, su atención se vaya al nuevo estímulo y la persona se caiga. Entonces, lo mismo sucede si se está vistiendo parado o si se quiere poner el pantalón y está pensando en otra cosa. Entonces, damos algunas recomendaciones. Una puede ser utilizar espejo, ¿sí? Para tener un feedback visual de lo que estoy haciendo. Y también de la verticalidad. A veces sucede que están, por ejemplo, escribiendo un mensaje en el celular y el automatismo de sostener la postura. La propia verticalidad hace que mientras estoy escribiendo y estoy pensando en la redacción de ese mensaje, o si estoy utilizando dominios cognitivos más complejos, pierdo el automatismo que me sostenía vertical. Entonces, pierdo o sentado empiezo a lateralizarme. Entonces, la forma segura sería de escribir en el celular sentado arriba de una mesa, porque también sostener el celular con la mano. Si yo estoy pensando en cómo escribo, esta mano que tiene una, digamos, una tarea de menos demanda, puede hacer que se me caiga el celular. ¿Sí? Porque me olvido que tengo que sostenerlo o con qué fuerza tengo que sostenerlo. Entonces, recomendación. Hacer una tarea por vez, podemos usar feedback, y hacer conscientes los movimientos automáticos, usar seguros, por ejemplo, la mesa, sentarnos para realizar las actividades que requieran mi atención. Y también podemos usar algunas señales cognitivas o sensoriales, como puede ser algo que nos dé un estímulo de vibración o de sonido para mejorar la marcha, que puede ser musical, puede ser vibratorio. Por último, en cuanto a las tecnologías, hay muchas aplicaciones que nosotros utilizamos y recomendamos, y los pacientes van probando a ver cuál les resulta de mayor utilidad. Algunas no son específicas, como por ejemplo, estas que son para el control de medicación, o estas que son para tener un registro del líquido ingerido en el día. Esta sí es una aplicación que se llama MyTherapy, que es específica, fue diseñada específicamente para personas con enfermedad de Parkinson, son gratuitas, se pueden descargar de la App Store. Así que tiene no solo registro de medicación con alarma para cada toma, sino también se registran los síntomas diarios, el estado emocional en cada día, como para después poder hacer una curva y ver si esas modificaciones tienen algún patrón, y esa información se le puede enviar al médico en un PDF. Así que es bastante interesante y completa. Después existen también, estos son unos anteojos, se llaman de Google, que lo que hacen es proyectar una imagen que el paciente puede seguir, por ejemplo, para caminar o para bailar, como entrenamiento. Esta es una cuchara y esta es una lapicera, que lo que hacen es contrarrestar el movimiento del temblor para mejorar el desempeño y la precisión del movimiento, para facilitar obviamente tareas de alimentación o de escritura. Y esta es una de las tantas aplicaciones que hay, por ejemplo, para realizar las compras. Las muestro porque son aplicaciones muy comunes que nos sirven para una persona que le cuesta ir hasta el supermercado a comprar, pero puede adquirir sus productos con una aplicación pidiendo por los elementos que necesita y recibirlos en su casa. Eso es un ejemplo de cómo podemos sostener la participación sin delegar esa tarea a otros, lo puede hacer la misma persona, solo que lo tiene que hacer de otra manera. Entonces, generalmente es una enfermedad que va a acompañar a la persona y a su grupo familiar por muchos años. Entonces, es importante saber que no hay que dejar de participar, o sea, no es que terminó la vida, sino que hay que aprender a hacer algunas cosas de otra manera. Pero podemos seguir disfrutando de nuestras actividades y sobre todo de aquellas que son significativas y motivantes para nosotros. Ahora los voy a dejar con Lucas, que es técnico en recreación y es parte de nuestro departamento. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas, como dijo Adriana. Voy a hablar sobre los aspectos que tienen que ver con las actividades de tiempo libre, desde el punto de vista de la recreación terapéutica. La vida sigue, ¿verdad? Y así como es muy importante el tratamiento, es muy importante aquellas actividades que se asocian a nuestro tiempo libre. El tiempo libre, para tratar de ubicarlo, es aquel tiempo que tiene que ver con algo no obligatorio, que está ligado a las actividades placenteras, motivacionales. Y son actividades que son propias de nuestro tiempo condicionado. O sea, que las actividades las vamos a tener que poner nosotros. Vamos a intentar hacer actividades que, si bien el entorno, por ahí nos ofrece algunas limitaciones, obviamente algunas físicas también, vamos a tratar de ubicar que estas actividades se adapten al perfil de cada persona en un cierto grupo de intereses que mencione la persona que, en este caso, esté realizando el tratamiento, ¿sí? Para que entendamos un poco, las actividades de tiempo libre son muchísimas. Hoy, luego de esta charla, va a haber un taller de milonga, que están todos invitados, invitadas, y forma parte también de un interés en nuestro tiempo libre. Pero también puede ser juntarnos a ver una película con alguien, salir y hacer una visita al museo, poder hacer alguna actividad al aire libre. Muchísimas. Y muchas de ellas a veces las desconocemos, o no sabemos de qué manera llevarlas adelante. Entonces ahí entra en juego lo que sería la terapia recreacional. Dentro de INECO tenemos este servicio, que la terapia recreacional es un programa, ¿sí? Es de rehabilitación, que está orientada especialmente a desarrollar las capacidades sociales, emocionales, físicas, que podría presentar cualquier persona con alguna dificultad, en este caso, padeciendo la enfermedad de Parkinson. Justamente vamos a orientar este trabajo brindando herramientas, ¿sí? Para desarrollar estas actividades en el tiempo libre. Muchas veces sucede que es muy fácil quedarnos en casa, ¿no? Tendemos a aislarlos, ¿no? No hacemos otra actividad, ponemos la tele, y la vida continúa de esa forma. Y las actividades que tienen que ver con el tiempo libre quedan relegadas o un poco aisladas. Entonces vamos a trabajar en ese foco. Entonces los objetivos que tratamos de llevar adelante y también promover en la persona es mejorar o tratar de incrementar estas habilidades que se requieren para la actividad de tiempo libre. Vamos a planificar, vamos a trabajar sobre el perfil de cada uno. O sea, cada uno me va a decir si le gusta por ahí algo más motor, de actividad física, o por ahí prefiero algo más cultural. Entonces cada uno tiene su perfil recreativo y se trabajará en función de eso. ¿Qué vamos a trabajar también? Una mayor autonomía, en el bienestar también, en esto de buscar actividades que se relacionen no solo a lo físico, sino a lo emocional y lo social. Algo importante también que nos parece también mencionarles es que nosotros desde nuestro trabajo potenciamos la rehabilitación física y cognitiva. Somos una disciplina que también aborda el trabajo desde lo lúdico y lo recreativo. O sea, muchas veces viene la indicación del kinesiólogo, viene la indicación del psiquiatra, de las terapistas ocupacionales y demás, y nosotros lo llevamos a cabo en la práctica, en la pileta, en algún campo de juego, que puede ser la casa misma, armando algunas estrategias lúdicas y demás. Entonces se evidencia en este caso el juego, pero con una base de trabajo a partir de algunas actividades que podrían ser físico-recreativas y que además favorece la incorporación de actividades dentro de la comunidad. Esto de poder salir de casa y trabajar en la incorporación de algunas actividades que dejamos o desconocemos y terminamos abandonando. Porque por ahí pensamos, uy, bueno, esta persona ya no se puede tomar el colectivo, ir a la casa de la hermana y encontrarse con los sobrinos. No, justamente sí lo puede hacer y vamos a brindar herramientas y vamos a trabajar en esas cuestiones para que el tiempo libre y las actividades recreativas no queden relegadas. Muy bien, dejo entonces en manos de Cecilia Cavallo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Cavallo, soy fonodióloga y vamos a cerrar la charla de hoy hablando un poquito sobre qué vale es el trabajo con la voz y el habla que podemos hacer. Si pensamos en la voz y el habla y en todo lo que dijeron mis compañeros antes, hay algo que está todo el tiempo presente que es la comunicación oral. Así como nosotros nos comunicamos en casi todas las actividades que realizamos, ¿sí? O sea, que estemos trabajando, que estemos con nuestra familia, que estemos con amigos, que estemos tomándonos un taxi y tengamos que decir una dirección. Es algo que está muy presente y que suele comenzar a afectarse y afecta también la manera que tenemos de relacionarnos con el resto. Va de la mano con esto de no aislarnos, ¿no? Como que siempre vamos a tratar desde el tratamiento en general, tiene que ver con mantenernos en relación con los otros, que suelen ser las personas que nos quieren, que nos acompañan, nuestros amigos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros médicos, nuestros terapeutas también. Bien. ¿Qué alteraciones aparecen? Se puede alterar la voz, y ahí hablamos de una disfonía, y se puede alterar el habla, quiere decir la articulación de los sonidos que usamos para comunicarnos. Y ahí vamos a hablar de una disartria. Estas dos características son frecuentes, ¿sí? Que aparezcan en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Y un poquito de lo que yo quiero contarles hoy, tiene que ver también con comunicar, es contarles a ustedes, a los que están por streaming también, cuáles son estas dificultades que comienzan a aparecer. Porque muchas veces no se conocen. No lo conocen los propios pacientes que tienen que ver con la enfermedad, y tampoco los que están con ellos y hablan con ellos. Algo que se llama baja sonoridad. Yo al lado les puse, no se escucha lo que dice. Muchas veces ocurre que lo que se ve muy afectado es el volumen de la voz. Entonces es como que yo empezara a hablar este volumen, y hablar a bajito. El paciente no se da cuenta que está hablando bajito, ¿sí? Hay un tema de feedback que está alterado. Y esto lo digo porque muchas veces cuando empiezan a aparecer estas fallas, no solo es un tema de la voz, es un tema de todo lo que viene atrás, ¿no? Porque habla más fuerte, que yo estoy hablando fuerte, y empiezan como una situación que se vuelve conflictiva a nivel del vínculo. Acá hay gente que se ríe, quizás porque se ven identificados, pero a lo que voy es que esta comunicación oral tiene que ver mucho con lo vincular. O sea, que no solo es una cuestión técnica de la voz, sino como eso nos afecta en nuestra forma de vincularnos. Hay algo raro que dice alteraciones en F0, que es la frecuencia, son los tonos de la voz. Vieron que hay mujeres que hablan con la voz muy arriba, muy aguda. Hay hombres que hablan con la voz muy grave, eso es la frecuencia, el tono habitual que tenemos de hablar. Y entonces, aparecen modificaciones. Y puede ser que yo sienta que mi voz no es la misma de antes. Y algo que cambió, ya no se escucha igual, me escucho en un mensaje y no me reconozco, o llamo por teléfono y la persona no me reconoce y antes me reconocía. Después dice, variabilidad de tonos disminuida, monotonía, inexpresividad. Estas dos características van de la mano. Vieron que yo puedo decirles, bienvenidos, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta de tenerlos acá. O puedo decirles, bienvenidos, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta de tenerlos acá. ¿Sí? En el primero usé un montón de tonos, agudos, graves. En el segundo usé muy poquitos, porque es como que todas las teclas del piano de repente yo pudiera tocar solo dos. ¿Sí? Puedo tocar muchas menos cosas con solo dos teclas. Y con la voz pasa lo mismo. Si le sumamos los cambios o la pérdida de cierta gestualidad a nivel facial, imagínense, si yo pierdo la posibilidad de mover las tejas, los labios, toda esta expresión, y además empiezo a perder estos tonos, que son como los ladrillitos, que me permiten ser expresiva o comunicar mejor, por supuesto que va a haber dificultades en la comunicación. Variables en la velocidad. A veces habla demasiado rápido o, como decíamos, le cuesta comenzar el movimiento para empezar a hablar, pero después se acelera y las palabras parece que se chocaran, como que se atropellara lo que dice, ¿no? Y no lo entiende bien. Imprecisión articulatoria. Algunos sonidos empiezan a estar poco claros. Las P's pueden estar suavecitas. Hay algunos sonidos que se empiezan a confundir y entonces las palabras no se terminan de entender bien. Ronquera y frito vocal, que es una cosa medio rara, muy foniátrica, pero quiere decir que yo estoy hablando y de repente al final de la frase les empiezo a hablar así. Me pone la voz ronca, parece que estoy justamente en una fritura, ¿sí? El ruido del aceite cuando está caliente. Y fíjense cómo pierdo volumen, ¿no? Porque si yo les estoy hablando y de repente les estoy hablando así, probablemente me escuchen mucho menos, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las características que empiezan a aparecer. No aparecen todas, ¿sí? No todos los pacientes tienen todas las características. Algunos tienen más dificultades en el volumen, otros más dificultades en la articulación, otros empiezan a sentir que hablan y pareciera que se les cierra mucho la garganta, ¿sí? Como un aumento del tono muscular en los músculos de la laringe. Entonces, uno siente como que están hablando y tienen que hacer mucha fuerza para hablar, ¿sí? Y todas estas características o alteraciones más que características las podemos trabajar. Podemos entrenar la voz, podemos pensar estrategias, podemos trabajar sobre la técnica de la voz. Hay pacientes que quizás ya tienen una técnica vocal porque la hacían, porque cantaban, porque eran locutores, actores o alguna vez habían hecho algún trabajo vocal y hay otros que no, pero igual podemos trabajar sobre la voz y sobre todo pensándola en función de la comunicación, ¿sí? El tema de no perder la comunicación. Trabajamos sobre la intensidad, esta cuestión de poder pensar fuerte, pensar que mi voz salga fuerte, ¿sí? Hacer consciente esa emisión del volumen de la voz. Trabajamos sobre los tonos, ¿sí? Entrenamos, vocalizamos y buscamos que la laringe no se quede con solo dos teclas como les decía antes, sino que amplíe ese rango de tonos. Trabajamos sobre la articulación del habla, ¿sí? Hacemos ejercicios para justamente coordinar todos los movimientos que hay que hacer para hablar. Que uno no piensa todo lo que hace, todos los movimientos de los labios, la lengua, el pelo, el paladar. Y trabajamos mucho, o a mí me gusta trabajar mucho sobre la prosodia, que es justamente toda esta musicalidad, toda esta expresividad que va en la voz y que realmente se lleva gran parte de lo que queremos decir, ¿sí? Cuando la prosodia está alterada se pierde mucho del significado del mensaje más allá de las palabras y por eso a veces es algo que uno no tiene muy presente pero que es muy importante poder como trabajarlo y ver como uno lo enriquece. Entonces, un poco los, para ir terminando, ¿qué nos proponemos con nuestro tratamiento? ampliar el campo vocal, ampliar el volumen, ampliar los tonos de la voz, pensar siempre en un abordaje ecológico, esto quiere decir, bueno, ¿este paciente qué necesita? ¿con quién habla? ¿para qué usa la voz? A veces uno no se da cuenta que es un profesional de la voz, un paciente abogado que atiende gente todo el día y todo el tiempo está hablando. Es necesario entrenar, darle estrategias para que lo pueda seguir haciendo, trabajar con feedback visuales, hay muchas aplicaciones o programitas que nos permiten como ir visualizando en color o con algún gráfico cómo está el volumen de mi voz, para poder ir viendo un feedback visual y poder modificar eso, trabajar en conjunto con otras disciplinas como puede ser kinesiología o musicoterapia y también contarles que, bueno, que muchas veces podemos trabajar esto tanto en forma grupal o en forma intensiva. Pero, bueno, mi idea más que nada era que ustedes conozcan que estas alteraciones en la voz muchas veces aparecen, que las personas que acompañan a los pacientes con enfermedad de Parkinson sepan que son parte pero que hay cosas para hacer también y que puedan mantener de esta manera la comunicación y sobre todo los vínculos a través de la voz y del habla. Bueno, eso es todo. Bueno, ahora, si tienen preguntas, ¿quién tiene alguna pregunta? Sí. Me preguntan si podemos hablar de dosis, repito por la gente que está online, si podemos hablar de dosis en los tratamientos. Lo que pasa es que eso depende del paciente. Si usted toma cinco personas que fueron al consultorio del médico, seguramente ninguno de ellos está tomando lo mismo o a la misma dosis. Los médicos tenemos determinados medicamentos dosis que se llaman mínimamente efectivas. O sea, que uno llega a una dosis para aliviar del síntoma. Pero hay pacientes que necesitan una dosis mucho más grande que esa o hay pacientes que necesitan ajustar según cuánto le dure el efecto. Y depende del medicamento. Es muy difícil dar una recomendación general porque el tratamiento no es general. El tratamiento, una de las consignas del tratamiento es que es individual, personalizado. Es depende los síntomas, cuándo empezó, cómo está su capacidad cognitiva, la memoria, todo eso tiene que ver para decidir el tratamiento para darle. Los efectos adversos, cómo sé yo que uno, si estoy con mucha dosis o no, eso es algo que uno pueda notar si comenzó con síntomas después de que empezó con la medicación y contarle al médico para ver si los síntomas tienen relación con el medicamento o no. Si respondo a su pregunta. ¿Es sentir inestabilidad que uno no está seguro cuando camina porque probablemente una pierna está más lenta que la otra o está más rígida que la otra? Es una enfermedad simétrica, empieza más de un lado que del otro. Y los trastornos del equilibrio hablan de que uno no se siente seguro, que a veces tiene que tomarse de algo para no caerse. Y parte de la rehabilitación de kinesiología es mejorar la postura que se incluye también en el equilibrio y el tranco de paso. Hacerlo un poco más grande. porque debido a la rigidez y a la lentitud, sobre todo por la rigidez. Si uno evalúa la articulación, la articulación está bien. La cápsula, una radiografía no va a informar que haya ningún problema, pero la rigidez de los músculos, esa tensión, produce en ese dolor en el hombro. En el Parkinson ocurre rigidez de los músculos, es uno de los síntomas cardinales. ¿Sí? ¿En qué casos es necesario utilizar un trípode? Depende del grado de inestabilidad que uno tenga y eso es algo que uno puede también trabajar con el kinesiólogo. Depende la severidad, la dificultad del paciente. Primero uno trata de que el paciente incorpore pasos más largos. Como dijo la licenciada Fiorino, hacer consciente la caminata. Vamos caminando y no pensamos si estoy caminando. Pienso en otra cosa lo que tengo que hacer. Ahí tengo que pensar como camino, usar estrategia, girar más amplio, no girar cerrado. Todo eso me ayuda. Si veo que no, tal vez necesito un bastón o un trípode, pero me tengo que entrenar cómo utilizarlo. Vemos muchas personas que vienen al consultorio con el bastón levitando. Viene con el bastón que es como un accesorio porque no lo apoyan y no les sirve para mejorar el equilibrio, sino al contrario, se transforma en un obstáculo para la deambulación. Entonces, el kinesiólogo es la persona que ayuda a ver cómo tiene que dirigir el peso, la gravedad, cómo distribuirla en el cuerpo para que esto sea una ayuda. en otros casos, pacientes que tengan mayor dificultad pueden necesitar otro apoyo como un andador, pero también es personalizado. Hay pacientes, la mayoría que no utilizan ningún apoyo y otros que lo necesitan porque se sienten más seguros. También ocurre que una vez que alguien se cayó, tiene miedo y modifica su forma de caminar. Tiene miedo a volver a caerse, entonces no camina en forma natural, sino que va modificando todo el paso por las dudas que me vaya a caer y eso también hay que trabajarlo para que sea más fluido el movimiento. ¿Y el uso de un scooter, por ejemplo, es contraproducente porque deja de modarse? Porque con eso no se va a quedar seguro. Claro, me pregunto si el uso de un scooter puede servir o es contraproducente. Tratamos de que el paciente mantenga la movilidad. Eso es para casos muy severos o que ya tengan otras alteraciones. Hay pacientes que tienen otras enfermedades asociadas y que les dificulta la movilidad, pero lo ideal es que tengan movimientos y que caminen, deambulen y que tengan autonomía. Claro. Claro. Es como una silla con motor que anda sola. la cirugía la cirugía en el caso de Parkinson de rigidez. ¿Se pueden hacer? La cirugía en el caso de rigidez. Todos los pacientes o la mayoría van a tener rigidez porque es una de las características del Parkinson. El paciente que toma el medicamento y nota que en algún momento le hizo efecto pero ya no le hace tanto efecto y sigue rígido o no puede moverse y tiene muchos movimientos. Ahora los puedo hacer que no tengo el micrófono. Habrá notado que algún paciente tiene este tipo de movimiento involuntario por la medicación y eso se repite todo el día es un buen candidato a cirugía. Pero la sola presencia de rigidez no. Sino que tiene que cumplir otros criterios para ser candidato a esa posibilidad de tratamiento. Una pregunta sobre la falta de la cantidad. ¿Hay algún estudio de motivación que pueda tener hoy día importancia respecto a cuáles son las causas de la patología y la cariño de la patología existen estas hipótesis de que esta predisposición genética que hablaba y hay estudios o participan varios de esos que trataron de aislar cuál es la sustancia del ambiente. Se hallaron varios pesticidas, varios fungicidas, hicieron estudios en granjeros, agricultores que estaban expuestos a esto y a lo largo del tiempo desarrollaban la enfermedad, pero no todos, sino en esa persona que tenía un gen alterado que no metabolizaba esa sustancia como los demás. Esa sustancia, esa pesticida o el factor ambiental producía un depósito de esa proteína que les nombré al principio, que es la alfa-sinucleína, entonces producía ese daño de acumulación y eso también disminuía la dopamina y esas son las hipótesis o las causas, pero hay muchas personas que no están expuestas a esto, entonces no estuvieron una predisposición genética y algo que todavía está para determinar qué es, pero tienen el daño de la alfa-sinucleína y la falta de dopamina. si hay algo que lo produce y lleva como un circuito de alteración de neurotransmisores y de vías neurológicas que hace que se estimule menos el cerebro o la cortésis y por eso el movimiento es más lento, más reducido. El origen uno cree que es muchos años desde que aparezcan los síntomas, pueden ser 5, 10, hay estudios que dicen hasta 20 años y paulatinamente se va perdiendo la dopamina hasta que llega a un nivel más crítico, 80% y ahí se desencadenan los síntomas, pero no es que empecé el día que me di cuenta que tenía síntomas, sino que viene produciéndose desde antes. ¿Es un parámetro que se permite la dopamina y la dopamina que se permite la dopamina? No, uno podría dosar la dopamina pero no nos sirve eso como un parámetro para evaluar cómo va el paciente, o sea, el parámetro es clínico, es evaluándolo, siguiéndolo, los síntomas que tiene, si mejoraron o no con respecto a cómo estaba antes, o sea, no hay un seguimiento de ese tipo, un análisis que nos ayude, no, la verdad que no. Sí. 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 ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Bien. me preguntaba si hay algunas teorías o algunas discusiones recientes de que si la levodopa puede ser tóxica o no y que hay algunos estudios o opiniones que dicen que hay que relegar el inicio de la levodopa para más adelante y con respecto a los movimientos de las disquinesias si es producido por la medicación o por la enfermedad en sí. Es cierto que uno trata de retrasar el inicio de la levodopa para más adelante, depende del paciente, si el paciente es joven y está bien cognitivamente se comienza el tratamiento con agonistas dopaminérgicos o con inhibidores de estas enzimas que les decía de la IMAOB y dejar la levodopa para más adelante. Primero porque luego de un tiempo la levodopa puede producir lo que llamamos fluctuaciones que dura menos tiempo el efecto que pueden aparecer estos movimientos como las disquinesias y los otros medicamentos que uno puede utilizar como los agonistas en personas sañosas producen efectos adversos y en personas jóvenes no producen tantos efectos adversos o de otro tipo. Entonces por eso es la elección de en qué momento qué darle según la edad del paciente y cómo está cognitivamente. Que sea tóxica creemos que no porque desde que se descubrió la levodopa en la década del 60 casi es como la insulina para el paciente diabético o sea es el medicamento que en algún momento el paciente va a tomar y es efectivo por supuesto tiene algunos efectos adversos como todos los medicamentos que puedan tomar pero y hay otros estudios que dicen que protege que es neuroprotectora o sea que protege a la neurona para que no vaya degenerando pero también hay teorías algunos están a favor y otros están en contra eso se utiliza y las disquinencias presiona que están producidas por la medicación por la levodopa porque en general los pacientes o por los agonistas por los antiparginsonianos los pacientes que no toman estos medicamentos no, no, no tienen disquinencias los síntomas sí que dure menos tiempo el efecto al principio puede durar cinco horas cuatro o seis depende de los pacientes y en algunos pacientes pues no ocurren todos que dure menos que yo necesito a las tres horas otra dosis porque ya no me alcanza no, el paciente puede estar bien yo me refería a las fluctuaciones quiere decir cuando no dura el tiempo el efecto o que tenga muchos movimientos que también hay otras estrategias de medicamentos para aliviar eso para aliviar esta situación acá usted tenía alguna pregunta buena pregunta con respecto a la cura de la enfermedad por el momento no tenemos cura no hay cura para la enfermedad hay muchos la investigación va a ver el origen de la enfermedad ver el tratamiento sintomático con drogas que se están desarrollando y anticiparse las drogas neuroprotectoras cómo anticiparse y hacer que esa neurona no degenere todavía está en vías de investigación o sea que no hay una cura por el momento uno no sabe si en el futuro habrá porque la investigación se está realizando a veces uno tiene que ver el título y relacionar con la nota porque ha ocurrido que se hacen investigaciones en ciencia básica o en ratas ratones y que es difícil extrapolar eso a las personas porque todo lleva un tiempo se prueban las drogas en animales primero luego que pasan unos criterios de seguridad se prueban en personas sanas luego en pocos pacientes y luego en un gran número de pacientes y se van haciendo distintas evaluaciones y si los pacientes mejoran y no tienen efectos adversos significativos luego es aprobada esa droga y sale a la venta desde que comenzó hasta la farmacia eso puede ocurrir pueden pasar 10 años entonces cuando se hace un descubrimiento o se publica hay que ver dónde en qué población se probó o se hizo porque la cura no imagínese que saldríamos en la tapa del diario el investigador todavía no estamos ahí hay algunos descubrimientos que apuntan a la proteína la alfa sinucleína pueden haber leído o escuchado una vacuna contra eso y es porque hay estudios que llevan a que no se deposite intentar que no se deposite esa alfa sinucleína y entonces allí podríamos pensar que uno puede anticiparse a que haya múltiples depósitos de la proteína en otras partes del cuerpo entonces eso podría ser entiendo su planteo y es una de las vías de investigación pero hasta el día de hoy no si son vías de investigación que se dirá futuro si tienen un resultado positivo si hay influencia de los alimentos o el alcohol o demás si los pacientes que claro los pacientes que reciben que toman levodopa algunos pacientes cuando toman la levodopa con la comida y esa comida tiene proteínas notan que demora más en hacer el efecto como que las proteínas retardan la absorción de la levodopa no ocurre en todos los pacientes pero en algunos sí entonces aquellos que notan esto uno recomienda que coman las proteínas a la noche y distribuyan las proteínas en el día el líquido es importante que tomen para el funcionamiento de los riñones y para la hidratación y el alcohol es con moderación el café hay algunos estudios que han indicado que mejoran algunos síntomas del Parkinson la somnolencia se estudió para ver si los pacientes mejoraban el sueño que tenían durante el día y algunos mejoraban los síntomas motores sí no 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 influye así pero porque no tiene la liberación ese ritmo circadiano que sea cada 24 horas pero el no dormir o sea ese depósito de las proteínas también ocurre en los centros del sueño entonces se afecta el rendimiento del sueño si el paciente tiene ese tipo de sueños que se mueve y actúa es porque no relajó sus músculos durante la noche debido a esto y al otro día va a tener sueños somnolencia diurna también algunos medicamentos pueden producir sueños entonces es una combinación de varios factores y es algo bastante molesto para los pacientes bien bueno me avisan que tenemos que terminar porque viene la otra actividad que es el taller de tango así que muchas gracias a quienes se conectaron vía streaming y la charla queda subida para que la puedan ver cuando quieran de tango y la charla y la charla y la charla de tango y la charla